Mentira, 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 tu no tienes fama ni dinero, mentira, tu eres un guarema que un paquetero, mentira, la gente te aclara en el higuero, que tu eres un bufo en el vertedero, mentira, tu no tienes fama ni dinero, mentira, tu eres un guarema que un paquetero, mentira, la gente te aclara en el higuero, que tu eres un bufo en el vertedero, mentira, 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 Rototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Son mis rechazos. Tan cucheto no se mueven, no tienen na' pa' resolver. Por encima de la ropa, la actriz y a ellos se le ve. Roto-tototototototo, no reta tan todito Roto-totototototo, dando pena Roto-totototototo, tan feíto Roto-totototototo Mentira, tu no tienes fama ni dinero Mentira, tu eres un gwaremas y un paquetero Mentira, la gente que está clara en el guerrero Que tu eres un bufo en el vertedero Mentira, tu no tienes fama ni dinero Mentira, tu eres un gwaremas y un paquetero Mentira, la gente te aclara en el guero Esto es de un buzo en el vertedero Socio, aquí no estamos en gente barata Arranque que mi coro tiene la paca Nunca andamos dicaciendo mediante Llega el piquete, parecemos traficantes Llega el piquete, lega el piquete Llega el piquete, parecemos traficantes Llega el piquete, lega el piquete Llega el piquete, parecemos traficantes Tanto vito Tanto vito Dando pena Rototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Que tú eres un bufo en el vertedero. Mentira, tú no tienes fama ni dinero. Mentira, tú eres un guaremalo, un paquetero. Mentira, la gente está clara en el guero. Que tú eres un bufo en el vertedero. Curro, la nueva sensación del movimiento. El Pocho, Big One. Produciendo Meta Music, la verdadera compañía. Newquera Studio, el Gabilán. Manao, Reto Berreta, el Molleto, el Patron.